Hoy seguimos hablando de la muerte a través del cuento de la libélula, del libro Cuentos para crecer y curar de Michel Dufour. Dentro de un estanque, un grupo de larvas no comprendían porque cuando alguna de ellas ascendía hasta la superficie del agua nunca más volvía. Se prometieron que la próxima de ellas que lo hiciera volvería para decirles lo que había ocurrido. Un día una de ellas sintió el deseo de ascender hasta la superficie y así lo hizo. Se puso a descansar sobre una hoja de lirio y fue cuando experimentó una transformación que la convirtió en una bella libélula con unas hermosas alas. Trató de cumplir su promesa pero no pudo pues volando por encima de la charca y viendo a sus amigas sobre el fondo comprendió que incluso si ellas a su vez la vieran nunca la reconocerían. En esta transformación que llamamos muerte, aunque no podamos ver o comunicarnos con nuestros seres queridos, no significa que hayan dejado de existir. Y como dice León Trostoi, la muerte no es más que un cambio de misión. Chao.